Hola equipo Percy, bienvenidos a un nuevo video de noticias. Y los interneutas criticaron a SBS después de que Tendeway cayera durante los Gallos de Young. Lo que no se transmitió fue cómo se había caído en un ascensor justo antes de su solo. Se suponía que Tende debía llegar al centro del escenario octágono, saltando por encima del ascensor o por la pequeña pasarela al lado. Debido a la oscuridad de la arena, dio un paso en falso y cayó al pozo del ascensor. Pronto se recuperó y continuó el espectáculo. Aunque Tendeway cayó porque no podía ver el camino, muchos criticaron a SBS por no tomar las medidas de seguridad adecuadas, no solo por el diseño de la pasarela en el escenario, pues no era lo suficientemente bueno, sino también por no utilizar luces LED que advertieran ni cinta reflectante para marcar los caminos. No solo eso, no habría sido difícil subir los ascensores antes de que Tendeway actuara. Algunos de los comentarios fueron, SBS, locos, loco, está bien, él no es Vivayas, pero mi corazón dio un revuelco. Incluso se le ve bien, espero que vaya al hospital. SBS vuelve a arruinar las promociones de un idol de la misma compañía con una caída. Oh querido, ¿qué hacen estos locos de las estaciones de radiodifusión? De verdad, ¿por qué hacen ensayos? Si es así, SBS es un desastre. Entre otros comentarios. ¿Pero tú qué opinas? Y G-Dragon da sus primeros pasos públicos después del incidente de sustancias. Después de las acusaciones de sustancias, G-Dragon ha mostrado su compromiso de apoyar a quienes se enfrentan prejuicios o injurias. Además, promover la conciencia y la solución de los problemas sociales y trabajar para crear una sociedad justa donde todos sean tratados por igual. El 25 de diciembre, la agencia de G-Dragon Galaxy Corporation reveló que G-Dragon está estableciendo una fundación para erradicar las sustancias y el tratamiento de la adicción, junto con una donación de 300 millones de wands, aproximadamente 231 mil dólares. Su agencia anunció que la fundación se llama Fundación Just Peace y combina entre comillas la justicia y la paz. Además, la donación inicial es de 300 millones de wands, aproximadamente 231 mil dólares, aportado únicamente por G-D. Anteriormente, el 21 de diciembre, G-Dragon explicó el motivo detrás del establecimiento de la fundación en una carta escrita a mano, afirmando que se dio cuenta de la gravedad de la adicción a las sustancias a través de sus acusaciones de sustancias, compartiendo que haría la primera donación bajo un nombre que significa mucho para él y sus fans. La primera donación se basa en el nombre de VIP, el nombre del fandom de Big Bang, y haría una donación completa bajo el nombre de Guardianes de Dicey, que cree voluntariamente a través de este incidente, reveló G-Dragon. El director ejecutivo de Galaxy Corporation, Choi Jong-ho, explicó con más detalle el objetivo de la fundación. La fundación establecerá una fuerte determinación de realizar una sociedad sin prejuicios a través de la música de Kwon Ji-jong, G-Dragon, y llevará a cabo actividades en consecuencia. El primer proyecto de la fundación se centra en actividades para la erradicación de las sustancias y el tratamiento para jóvenes adictos, reveló el director ejecutivo de Galaxy Corporation. Jo Jong-ho declaró que G-Dragon planea crear conciencia sobre los peligros de las sustancias a través de campañas de erradicación de sustancias y difundir la empatía por temas sociales importantes entre los fans para brindar esperanza y oportunidades a los jóvenes. También enfatizó que la fundación tiene el objetivo de crear una sociedad donde todos sean iguales. Nuestros esfuerzos se centran en apoyar a quienes sufren prejuicios o injusticias, promover la conciencia y la solución de los problemas sociales, y esforzarse por crear una sociedad justa donde todos sean tratados por igual. Recordemos que G-Dragon enfrentó una investigación y una controversia por acusaciones de sustancias, pero la policía finalmente lo absolvió de los cargos y decidió no procesarlo, pues todos los análisis de sustancias dieron negativo. Y BTS Monuments Beyond the Star lanza el capítulo 3 y 4. ¿Dónde puedes verlos? Los capítulos 3 y 4 de BTS Monuments Beyond the Star, que puedes ver desde Disney Plus con tu suscripción mensual, nos cuentan cómo los idols sobrellevaron la llegada de la pandemia y los cambios que les trajo. Los retrasos para realizar su concierto en abril del 2022, pues se sentían en confinamiento y no pudieron convivir con sus fans y hasta su nominación en los Billboard. También se reveló que estas son las fechas para ver los próximos episodios de BTS Monuments Beyond the Star, que faltan por estrenarse. Episodio 5, Welcome, 3 de enero del 2024. Episodio 6, Begin Again, 3 de enero del 2024. Episodio 7, Steal Purple, 10 de enero del 2024. Episodio 8, Promise for Tomorrow, 10 de enero del 2024. Y YouTube ha revelado los 10 videos musicales más vistos en Corea. Con el año, llegando a su fin, YouTube publicó la lista de los 10 videos musicales más vistos en Corea para 2023. La lista cuenta las visualizaciones de los usuarios de YouTube en Corea. Y los datos se recopilaron del 1 de enero al 31 de octubre del 2023. Y que también consiguió dos lugares en el top 10 del año pasado, consiguió dos videos musicales en el top 4 de este año. Su gran éxito, I AM, fue el video musical más visto del 2023 en Corea. Mientras que su sencillo prelanzado, Kitch, ocupó el cuarto lugar. A continuación, te dejo los primeros 10. Y ella es la chica que visitó a Jungkook en el ejército. A pesar de que es el más joven y solo tiene 26 años, Jungkook decidió cumplir con el servicio militar para no retrasar la reunión de BTS, ya que a diferencia de otros grupos, el más chico de los integrantes suele irse al último, dejando la banda incompleta y extendiendo el tiempo para volver a estar completos. Pese a la despedida, los fans se alegraron de que se enlistara junto a Jimin, pues ambos están en la misma base que Jin. Algunos idols han revelado que el servicio militar suele ser difícil y llegan a sufrir de depresión o acoso, por lo que algunas están tranquilas de que se hagan compañía durante el proceso. Jungkook quería enlistarse en las fuerzas especiales como vi, pero supuestamente fue rechazado por los tatuajes, ya que sería fácilmente reconocido bajo los protocolos del ejército. De acuerdo con información de las fans, el idol ingresó a la quinta división y su última actualización sorprendió a sus fans. En las redes sociales circulan fotos y videos de la base de los integrantes de BTS, pues hubo un evento navideño y Jungkook recibió la visita de varias chicas, al menos un par de grupos femeninos. Algunos fans se presentaron en la celebración y algunos fans comenzaron a bromear sobre sentirse engañadas mientras sufren de su ausencia. En el ejército, aunque no se permite la libre visita de familiares además de recibir cartas, se acostumbran a tener presentaciones musicales de grupos de chicas. Algunos idols incluso han revelado que gracias a los idols han podido superar el tiempo en el ejército debido a sus canciones que los animan. Hasta ahora se desconoce de qué grupo se trata, pero suelen ser bandas de K-pop. Y los fans de Pippen critican a Hai por el eslogan del nuevo grupo. Una gran parte de la marca del grupo de K-pop son las frases que usan. Por ejemplo, las unidades de NCT usan el eslogan al mundo y Mamamoo armonizan mientras cantan el nombre de su grupo. Mamamoo puede literalmente lanzar el saludo o presentación de su grupo como un single y aún así lo compraría y transmitiría todo, allanando su camino para encabezar las listas. Recientemente los fans de Pippen han criticado a Hai por hacer que el lema de un grupo sea demasiado similar al del grupo. Muchos se han preguntado cuándo Hai presentaría a su próximo grupo de chicos en los últimos años. Los rumores de que debutarían como un grupo más nuevo de Pledis Entertainment se confirmaron el 20 de diciembre con la revelación del nombre y el logotipo del próximo grupo masculino. TWS será el primer grupo de chicos de Pledis desde 2015 y la anticipación ha sido alta. Antes de su debut, muchos de los otros grupos de Hai recibieron una caja de regalo que contiene un peluche del personaje de TWS. Además del nombre del destinatario, la caja de regalo también tiene la frase siempre conectado en el frente de la caja. Según su inclusión en el video de presentación del grupo, asumir que esta frase es parte del logo del grupo no es un salto. Los fans de Pippen han encontrado que esto es demasiado similar a la frase de introducción del grupo. Durante una transmisión en vivo antes de su debut oficial, Pippen compartió una recién creada introducción de One Two Connect junto con un símbolo de mano para representarlo, mostrando entusiasmo por compartirlo con los fans. Pippen, siempre conectado, es la parte de Pippen y no fue hecha por Hype o Believe, fue hecha por Epipen. Jung Jung y J hicieron la palabra conectar y Nikki añadió uno, dos. Y Hyun Sung hizo una señal con la mano. Ena estaba tan emocionado de contarle a En Gen sobre esto cuando lo hicieron que le rogaría al personal que se apresurara al Vlive. La palabra conectar se puede encontrar en todo el contenido de Pippen y el nombre del grupo tiene sus raíces en la idea de conexión, descubrimiento y crecimiento. Solo un recordatorio de que si buscas Epipen en todas las redes sociales y plataformas de streaming, siempre aparece Connect-Connected porque ha sido su marca registrada desde su debut. Los fans han expresado su descontento con Hype en línea, criticando a la compañía porque el eslogan del nuevo grupo es demasiado similar al eslogan creado por Epipen. En Gen ha declarado explícitamente que DWS no tiene culpa en esta situación y ha pedido un cambio. Chicos, esto es serio. Imagínate tomar algo tan importante, literalmente la marca registrada de Epipen, un saludo, el significado del nombre de su grupo y entregárselo a otro grupo. Así como así, esto no puede ser real. ¿Es una broma? No puedo creerlo. Comentó un usuario. ¡Guau! No puedo creerlo. ¡No me lo esperaba! ¡Qué impactante noticia! Epipen no trabajó duro durante años para establecer sus identidades de marca solo para que se lo entregaran todo a sus compañeros de agencia. Esto ha sucedido no una, ni dos, ni tres, sino cuatro veces. No se quedarán con nada propio si esa empresa de mierda no se detiene. Tú y Epipen comparten el mismo ADN para conectar, descubrir y crecer juntos. 1, 2, conectar, conectar siempre. Que siempre será la línea de Epipen. Arréglalo. Es la marca de Epipen. 1, 2, conectar, conectar siempre. Que siempre será la línea de Epipen. Arréglalo. ¿Pero tú qué opinas? 1, 2, conectar, username R guksos mejor se pierdes en rien. Aréglalo. Así que se han escuchado casi provocar la musica y siempre con our力 a connect. Say, que siempre es a y volver. Corne connect. Corne connect. Ya que yo puedo ver crecer el viaje a qué Zen mundo es muy bien. Y ads. Una r sin. bueno esto fue todo por este vídeo espero que les haya gustado recuerden suscribirse haciendo clic aquí y si les gustó este vídeo les recomiendo este otro vídeo en mi segundo canal haciendo clic aquí